Vamos a terminar. Voy a hacer el caso de Arturo, que me estaban pidiendo hace rato por ahí. Esa letra. Vamos, persimo, maestro. Nos vemos la semana que viene, si nos quiere, aquí mismo así. El sábado. Ahora con algo más chévere, ¿verdad? Arturo dejó su hogar, después de una discusión. Arturo dejó su hogar, después de una discusión. Echando una maldición, su esposa lo vio marchar. Juro nunca regresar, ni a su casa, ni a su gente. Corriendo como un temente, lo dejó todo olvidado. El vicio le había ganado, ahora vive bajo un puente. El vicio le había ganado, ahora vive bajo un puente. Amigo muy respetado, de aquel que lo conocía. Amigo muy respetado, de aquel que lo conocía. Juró que no perdería, todo lo que había ganado. Pero Satanás salvado. Arturo e inteligente, lo llevó directamente. A vivir como un vestido, el que fue mi gran amigo. Ahora vive bajo un puente. El que fue mi gran amigo, ahora vive bajo un puente. El que fue mi gran amigo, ahora vive bajo un puente. El que fue mi gran amigo, ahora vive bajo un puente. El que fue mi gran amigo, ahora vive bajo un puente. La otra mañana en la vía El tráfico distingue La otra mañana en la vía El tráfico distingue A ese amigo que perdí Pero no me conocía Mientras dinero medía Yo observé calladamente Pisando la brea caliente Sin sentir ningún dolor Ese es mi amigo mejor Ahora vive bajo un puente Ese es mi amigo mejor Ahora vive bajo un puente Sí, señor Muchas gracias Nos vemos la semana que viene Aquí si Dios quiere En el mismo lugar A la misma hora Con el mismo programa Háblenme de ustedes Ustedes son hijos de Pai, ¿verdad? Háblenme un poquito ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De qué parte de Cagua? ¿De qué parte de Cagua? Nosotros dos de Maricalde de Cagua Hacen años Hacen años de Cagua, de Aguapuela ¿Qué edad tiene? Perdón, una pregunta indiscreta 28 28 Ah, bien, bien Felicidades de Antemano Porque no voy a estar aquí Mira ¿Tú sabes que hay una familia clase En Filadelfia? No, ellos viven en Easton, Pensilvania Que es hijo, pai, baldóxida y esposa En el canal mío de YouTube Lo pueden ver Van a ver Si chequen bien ahí Que Este movimiento fibra No se puede dejar caer Se puede dejar caer Ustedes son los gallos aquí Tienen que pelear duro Ok, bien Entonces, ¿cómo se llama? Sammy Vene Sammy Vene ¿Y él? Sammy Vene Sammy Vene Vaya Pues bien Encantado, ve Y Si tú estás allá todo A ver De YouTube Mándale un saludo ahí Dile a tus familiares Si tienes familiares allá Calo recto que es Mi cuñado Calo recto Ande vive En Colorado Springs Colorado Springs Bien Después de mandar la dirección Y los va a ver ¿Ok? ¿Cómo dice Cagua? Yo te digo como es ahora Ok